¿Qué onda loquillos? ¿Cómo están? Espero y estén muy bien, yo soy Adpran y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En esta ocasión, como lo ven en el título y en la miniatura de este video Vamos a estar abriendo lo que nos mandó Garena en el día de hoy, loco Y ya soy influencer de Garena Claro que sí, claro que sí Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad Así que vamos a abrir lo que viene siendo el paquete que nos envió Garena el día de hoy Loco, estoy muy emocionado porque nunca había recibido algo de una empresa tan grande como Garena Loco, estoy feliz, loco, estoy bastante feliz Así que vamos a abrirlo de una vez para ver qué es, loco, vamos a ver qué es, loco, vamos a ver qué es Así que espero que les guste, recuerden antes que nada dejar su like, suscribirse al canal, ok Y también dejen en la caja de comentarios qué les parece lo que viene siendo este skin que van a ver a continuación, ok Así que, este, vamos a irnos directamente a lo que, ah disculpen, cierto, cierto, cierto Aquí está el ganador de los 100 diamantes del video de ayer, ok Para que puedas participar por 100 diamantes en este video lo único que tienes que hacer es comentar algo más tu idea de jugador Por si ganas obviamente yo enviarte esos diamantes a tu cuenta directamente Y recuerden también entre más comentes más posibilidades tienes que ganar, ok Así que, ya diciendo todo esto por aquí también van a estar apareciendo los saluditos del video de hoy Y ahora sí, brothers, loquillos, cracks, lo que sea, chamos Vamos a abrir lo más épico de todo Free Fire, loco Vamos a abrir lo más épico de todo Free Fire Vamos a darle por acá, vamos a darle a correo, loco Y loco, no me lo creo hermano, de verdad No me lo creo, loco Chamo Garena nos acaba de enviar algo épico, loco, épico Que es la skin, loco, la skin paquete de cobra, loco Cobra, loco, no hermano, tú de verdad, yo no me estoy creyendo esto, loco Yo no me estoy creyendo esto, así Vamos a obtenerlo, loco Aquí ya lo, ya lo obtenemos, loco Mira, ya ahí nos dice enviado a tu colección hermano Y nos vamos a ir a lo que viene siendo a colocarnos este skin, loco Que ya está en nuestro inventario Vean, 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 ahí ya dice, loco, ahí ya dice Uy, paquete, paquete cobra, loco No hermano, no, no hermano, no, esto está épico, loco De verdad está épico, loco, está épico, hermano Loco, de verdad, vamos a colocarnos la otra parte No, hermano, bueno, yo ahorita me lo puedo cambiar de color Pero bueno, no importa, loco, porque a mí me gusta bastante el rojo, loco Sí, el rojo a mí me encanta, así que vamos a colocarnos el rojo, loco Y nos lo dejamos así para siempre Porque ustedes saben que uno hay que ser humilde, loco, de verdad Aquí nos colocamos esto, loco, que de verdad está épico Vamos a buscar la otra parte Loco, la otra parte, no hermano, yo pensé, yo dije, no hermano Como me, loco, los pantalones, chamo, de verdad Épico, loco, épico Y los zapatos vamos a buscarlos para ver si los conseguimos Porque están bastante difíciles de conseguir, loco Están, bueno, bastante difíciles de conseguir Loco, no, 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 esto no son de verdad, espérense, espérense Espérense, espérense, espérense Que esto no son, esto como que lo combina con la esquina esa Como ahí, vamos a ver Loco, hermano No, no, esto, esto, esto mejor sí No, hermano, de verdad, yo no me creo esto, loco La skin que cambia de color, vean, vean No, hermano, qué, qué buen skinner Chamo, loco, loquillo Es bellísimo De verdad, y mira, hasta tengo los puños de cobra, loco No, hermano, de verdad, Garena se pasó, hermano Garena de verdad se pasó, loco Se pasó de crack, loco, de verdad Garena, te amo, Garena, te amo, Garena, de verdad Soy tu fan, Garena Yo soy tu fan, hermano, de verdad No, no, no De verdad, esto es Esto es para No sé, loco, pero No sé qué estoy diciendo con mi vida Pero bueno, qué más Así que vamos a echarnos una partida con la skin de cobra Para ver qué tal nos va Una partida de duelo de escuadra, obviamente Y ver qué tal nos va A ver si la ganamos, si la perdemos No sé qué va a pasar Pero puede ser que pase algo chido Así que vamos a ver Vamos allá a la partida Bueno, loquillos Aquí ya estamos en la partidita de duelo de escuadra Vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver si podemos dar algunos cuantos Bueno, algunos rojos Ok, aquí creo que ya tenemos A la primera víctima De el día de hoy Loco, no le pegué nada, loco Le di puro amarela, loco Amarela Y creo que ellos Ojo, el primer cabecero de todos El todo capa El todo capa, manito El todo capa, manito Ok El otro subió, loco Ojo, hermano Otro capa, hermano No, loco Yo pensé que no le iba a dar ese tiro Y se lo di, hermano Todo capa, loco Ustedes saben 7-0, hermano Bueno, esta vez es 4-0 Pero bueno, ustedes me entienden Vamos a comprarnos, no sé La La revienta capa, loco De verdad, esta arma siempre me salva De todas las partidas, loco La revienta capa, uno Yo le digo así porque, loco Es muy fácil levantarla Mira, con esta arma Esta XM-8 Es demasiado buena De verdad Y más la que tengo La roja del incubador Está súper brutal, loco Así que Vamos a ver si no me defrauda Esta vez Lo que No, hermano En la quiebra, loco En la quiebra ya casi me matan, loco Casi me revientan del culito, loco Así que vamos a curarnos, loco Vamos a curarnos aquí Vamos a curarnos Loco, los tienen todos allá, loco Pobrecito, pobrecito Ese muchacho Pobrecito Ese muchacho Que lo tiene No, hermano Aquí lo ayudé Loco Loco, le robé la kill, hermano No, no No puede ser yo tan Loco Soy Loco Soy una rata, hermano En lo que me he convertido, hermano No Quedan dos nada más Quedan dos nada más Están todos allá, creo Sí, queda uno nada más Queda uno nada más No, hermano Puro amarela Loco Puro amarela No, chamo De verdad Soy yo Epidemi Epidemi Voy por ti, loco Voy por ti, hermano De verdad Así que Chamo Vamos a comprarnos No sé qué me puedo comprar En esta ocasión No sé si comprarme La Ok, me voy a comprar esta, loco No sé cómo le dicen a la MP40 En su región En su país No sé Pero yo le digo La vacía bala, loco La vacía bala Porque eso es lo que uno hace, loco Vacía toda la bala En el pecho del oponente, loco Vamos a ver si Si podemos ver a uno por aquí Ahí está uno Pero Creo que nos tiene miedo, loco Nos tiene miedo, literal Loco, no, hermano Se bajaron a dos, hermano Loco No, loco Ay, qué bruto Focalicero Abraham Eres una caca Loco No sé por qué fallé No sé por qué Pude fallar eso, loco De verdad Hasta me siento mal, loco Me siento mal Me siento más manco De lo normal, loco De verdad No No comprendo Cómo sucedió eso De verdad No comprendo, loco Y chamo Escucho todo Como que Volteado Es que tengo Creo que los audífonos Del lado Contra, loco Loco Si soy menso, hermano De verdad Soy demasiado menso Así que Ya tenemos esto por acá Vamos a ver qué tal Ok Aquí pusieron hasta Pared, loco Ya se bajaron a uno Uy, hermano Le reventé todo No, hermano Soy Soy tenino No, loco Ya Ahora me van a decir Habrán que te instalaste La macro de tenino No, loco No, hermano De verdad No le tires fuerte a nino No, nino Te amo, loco Tú sabes que yo soy Yo soy tu fan, loco Vamos A comprarnos Ahora Vamos a comprarnos La vacía Pecho, loco La vacía Pecho, loco Si La otra era La vacía bala Pero no Ahora está La vacía Pecho, loco Pecho Y listo, hermano De verdad Así que tenemos Ya la vacía Pecho Por aquí Vamos Por aquí Se viene uno Para vaciarle Todo el pecho Aquí Ustedes saben Insano Beach Bueno, por los momentos No se vino Nadie por acá Así que todo Normal Todo Todo fino Todo Finobix Todo Finobix Están todos arriba Loco Están todos arriba Todos insanos Arriba, loco Loco Están todos arriba Campeando Vamos a ayudar A mis compas Vamos a ayudar A mis compas Loco Loco La gané Ay, si me la guió Todo, hermano La gané No, hermano Yo soy un Pro, loco Yo soy un Pro, loco Yo de verdad Soy un Pro, loco Soy un Pro, loco En todo lo que Hago, loco De verdad No, hermano Esto era todo Por el video De hoy Gracias Si te gustó Este Bueno, gracias Si te gustó Ahora Ahí te pasa Un poquito De Loco Chavo Estás mal ¿Cierto? ¿Qué te tomaste Hoy, loco? Bueno, loquillos Esto era todo Por el video De hoy Si te gustó Recuerden Bien, obviamente Dejar su Epico Like Suscribirse Al canal Y activar La campanita Para que no Te pierdas Ninguno De los próximos Videos En el canal Si, obviamente Como lo vieron No soy todavía Influencer de Garena Bueno, no Todavía no me lo han preguntado Así bastante Como antes Pero bueno Era para informarles ¿Ok? Para que después No se digan Abraham ¿Pero qué te pasa? Abraham No, hermano No soy influencer de Garena No estoy recibiendo nada Así que Este video Es solamente Para entretenerlos Un rato Espero que les haya gustado Loco De verdad Espero que Obviamente Se hagan esta misma Pinta Loco Si se hacen esta misma Pinta Del aspecto Cobra Loco Cobra Kai De verdad El que cambia de color Si se hacen esta pinta Y me lo mandan A mi Instagram Loco Se los voy a estar Respondiendo en mis historias Así que Pendientes Si hacen esto Loco De verdad Son unos capos Loco Son unos capos Así que Espero que les haya gustado Este video Yo soy Adblan Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós